Les pido un fuerte aplauso para la licenciada Lucía Ramírez Guzmán Buenas tardes, ¿qué le puedo ofrecer? Aquí nos dedicamos a la creación de contenidos para redes sociales Estoy seguro has visto alguno de nuestros idiomas, miradlo ¿Cómo está con la entrevista? Mal La neta, no sé por qué te quieres cambiar de trabajo Está bien chingón donde estamos La comida no es gratis Y tú nada más trabajas medio tiempo No le gusta contratar egresados sin experiencia laboral Pero con el buen ojo que tienes, le va a encantar tu trabajo Sí, ma, estoy acá afuera, ¿me puedes abrir? Llevo un año de egresada y no he podido conseguir un trabajo ¿Para qué me maté tanto pinche tiempo? Ya cálmate, güey, tienes la carrera terminada Nosotros estamos más jodidos que tú Ya te quedaste sin dinero ¿Y sigues trabajando en la librería? Cafetería Pero venden libros, ¿no? No, no vendemos libros Ah, bueno No, no vendemos libros No, no vendemos libros No, no vendemos libros Se apagan las luces